Mi banco de escuela Y mis compañeras están envidiosas Porque ya no quieren mirarlas Al ir a mi casa si me acompañas Soy feliz solitos los dos El nombre que tiene mi banco de escuela Lo llevo muy dentro, dentro, dentro del corazón Dicen que soy joven para quererte Mas tu amor no puedo evitar Me siento dichosa porque tú me quieres Y yo te amo tanto, 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 tanto a ti Y yo te amo tanto, 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 tanto Y yo te amo tanto, 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 tanto Y yo te amo tanto, 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 tanto Y yo te amo tanto, 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 tanto ¡Gracias!